Me pende, el rabo me pende, Eva María se fue, tengo un tractor amarillo, un pasito pa'lante María, porque tenía una mujer. Qué dolor, qué dolor, mi rollo es el rock. Que viva España, que magarena, y como es él, va a estallar el obús, el venao, el venao, y vio hostia a mi abuela, como en una discoteca. Chope, de calidad y barato, una somanta de hostias. Sube a mi nave, tu amiga gorda no cabe. Esa cosa con páginas que había en la estantería, no hacía juego con nada, ¿qué coño sería? Demasiado pequeño pa' envolver el bocata hasta que ataque el hambre. Demasiado duro pa' limpiarte el culo sin hacerte sangre. Demasiado rebusto, papel con tinta, por muchas hay que le eches. Tú es que rechaces leerlo, es que no se te ha ocurrido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Me burro, me burro, aunque no tenga dibujos, ni resultados del fútbol. Y no sirva para hacerse bajas. Le burro, le burro, le burro. Has pasado la vida entera engullendo cosas. Has soltado el timón y la tele de la sentosa. Proponiéndote una empanada mental de lo más patosa. Tu criterio aparcado hasta el día en que te toque rellenar la fosa. Poñiga que te ofrecen, poñiga que de glutes. Siempre pudiste escoger, pero no se te ha ocurrido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Me burro, me burro, aunque no tenga dibujos, ni resultados del fútbol. Y no sirva para hacerse bajas. Le burro, le burro, le burro. ¡Vengo los cojones negros! Llegué un poco tarde al curro, por ocho horas de nada. Entraba yo por la puerta y ya estaban todos de desbandada. Todos de desbandada, todos de desbandada. Así que mi jefe me dijo que tengo los cojones negros. ¡Tengo los cojones negros! ¡Tengo los cojones negros! ¡Tengo los cojones negros! Parece ser por lo visto que tengo los cojones negros. Yo me metí en el tren, vaya corte de meada. Resulta que hay que pagar. Pues yo no sabía nada, yo no sabía nada, yo no sabía nada. Y va el revisor y me dice que tengo los cojones negros. Tengo los cojones negros. Tengo los cojones negros. Tengo los cojones negros. Parece ser por lo visto que tengo los cojones negros. Sube a mi nave, por la liga que nada no cabe. Basta ya de vástagos infames en familias saturadas de insípidos, fijos, piojosos. Basta ya de artistas que no saben hacer nada. Que le corten el cipote al autor de la cromada. Venga a divulgar barbaridades para el vulgo. Venga a divulgar barbaridades. Basta ya de bestias avispadas que devastan las poquísimas neuronas que nos quedan conectadas. Si esto es una broma ya nos hemos divertido. Apartad de mis orejas su sorriso en los ladridos. Venga a divulgar barbaridades para el vulgo. Venga a divulgar barbaridades para el vulgo. Venga a divulgar barbaridades. Venga a divulgar barbaridades para el vulgo. 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 Venga a divulgar barbaridades. Venga a divulgar barbaridades para el vulgo. 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 Venga a divulgar barbaridades para el vulgo.